Esto es Nación Béisbol Que tal amigos aficionados al rey de los deportes Bienvenidos a este tu canal de Nación Béisbol Gracias por darle precios Saluda tu amigo Chapito Monroy Ayer se cantó el play ball en diferentes plazas de la liga mexicana de fútbol Temporada 2024 Se terminó el ayuno del béisbol veraniego Estamos ready para todos ustedes de traerlo todos los días Resultados, estadísticas, número de tu equipo favorito Vámonos como recta 25 millas en lo que pasó el día de ayer Estamos ready Vamos a arrancar caballos Sultanes de Monterrey recibieron a los toros de Tijuana Vamos a la parte baja del tercer capítulo Amigos nuestros, el juego lo ganaba una carrera por cero El equipo visitante está Sol del Monte En la caja bateó con ese tablazo entre CXC que le daba el esférico Allá va el jardinero, imposible de pelota Alegre y saltrina Ah, entraba la primera carrera Producida por Sol del Monte En los seis pas de José Cardona Amigos oficiales para empatar el juego de pelota Una por bando Responde el dominicano Sol del Monte Que se va de 4-2 con Madero Produciendo dos carreras para llevar a la causa el equipo de los fantasmas grises Pero eso ahí no acababa amigos nuestros El equipo de los fantasmas queriendo armar el rally en grande Hay hombre en segunda y en tercera Atención En preparación el pitcher suelta Palo De esos globitos que le llevan tanto Pero hacen tanto daño amigos nuestros Timbraba la segunda carrera del equipo de los fantasmas grises Dos carreras por uno Se iba adelante en el partido Buen juego de pelota caballos Se ha registrado ayer entre Sultanes de Monterrey Que recibía a los toros de Tijuana Allá en el Palacio Sultán Pero habría más daño por parte del equipo regio Ramiro Peña en la caja de bateo Suelta el pitcher Tabla Partiendo el diamante en dos Alegre y centralín esférico Timbraba la cuarta carrera para el equipo de los Sultanes Ya se iba al frente Cuatro carreras por uno El equipo de Roberto Kelly Se alzó con el triunfo amigos aficionados Alzón de siete carreras por cuatro En la noche de anoche amigos aficionados Con tremenda actuación de Ramiro Peña En la presentación temporada 24 Que se fue de 5-5 con el Madero A un fan amigos nuestros Y tres carreras producidas para llevar a la causa el equipo de los fantasmas Siete carreras por cuatro con 16 imparables para el equipo de casa amigos nuestros No juega para Pecado Tijuana Cuatro carreras Ocho imparables colectivamente hablando sin error ayer en la pizarra del Palacio Sultán Tenemos unas palabras del MVP El juego de pelotas del día de ayer Ramiro Peña de los Sultanes de Monterrey Es bueno empezar ganando Qué mejor que empezamos aquí en casa Con toda esta gente Con esta una inauguración muy emotiva La verdad me gustó mucho Y siempre te digo Siempre es bueno Y gracias a Dios que hay el resultado Yo creo que es una organización que Está agradecido De pertenecer a esta organización Sabes que es una organización Que siempre está buscando el campeonato Año tras año Y siempre me estoy orgulloso De ser de aquí De representar a este equipo La pizarra final del Palacio Sultán Siete carreras por cuatro Gana el equipo de los Sultanes sobre los Toros de Tijuana Y vámonos mi sangre al estadio Beto Hable la Casa El equipo de los Tigres de Quintana Roo Que reciben a los conspiradores de Querétaro La novena felina El equipo de Carlos Gastel Un amigo de su oficinado Se levanta con el triunfo de Abuta Con triunfo amigos nuestros Al son de dos carreras por uno El equipo local se levanta con el triunfo El equipo de expansión Cayó en su debut En la Liga Mexicana de Bútbol Al son de dos carreras por uno Fue en el cuarto rollo amigos nuestros Cuando este batazo Alegre y Saltarina El imparable por el lado izquierdo De Alcides Escobar Le daba la ventaja al equipo Los Tigres Una carrera por cero Ya ganaba en el cuarto rollo Al equipo de Querétaro Vámonos al quinto episodio Donde aparece Nueva Perio Con ese tablazo por el lado derecho Alegre y Saltarina Grosero majadero Entre ceja y ceja Le dio al esfélico Para traerse la segunda carrera Del encuentro Al son de dos carreras por cero Ganaba el equipo de casa El octavo rollo Fue cuando timbró El equipo de Querétaro Con carreras de caballito Había descontrolado El pichón Del equipo felino Que pues Estuvo perrón Dominó en toda la extensión Al equipo de los conspiradores Al son de dos carreras por uno Gana el equipo de los Tigres Con un imparable sin error Querétaro Una carrera Cuatro imparables Y jugó para un pecado Y va Romirumi Al juego entre Unión Laguna Algoneros Que recibió A los Dorados de Chihuahua Buen juego de pelota Amigos nuestros Unión Laguna Algoneros Se levanta con el truco Al son de cinco carreras por cuatro Le pega Al equipo de expansión Chihuahua Que está Dentro de la liga Mexicales de Bolli Inició ganando En el primer Kini Inicieron la carrera Pero después Se unió Laguna Viene atrás Y le pega Al son de cinco carreras por cuatro Al equipo de Chihuahua Carreras producidas al plato A este hombre Que está en la caja De todo Dolorosa Dolorosa forma De traer carrera Ah Ahí está El golpe Tremendamente Pero produce tres Para llevar a la causa El equipo Guindad Y Gregorios También alza la mano Con dos carreras producidas Para llevar al equipo De los Algoneros Con siete imparables Dos errores Jugó el equipo De los Algoneros De Unión Laguna Chihuahua El equipo de Dorados Con cuatro carreras Ocho imparables Jugó para un pecado Y duele Fleto amigos nuestros Con ese lance Que forma Entregarse en el campo De parte del alemán Iron Alcher Que responde Con el guante Amigos aficionados Forma de llevarse Con ese lance Ahí en el jardín izquierdo Por parte del alemán Así que el juego De Dorados Se lo lleva El equipo de Unión Laguna El equipo campeón del norte Cinco carreras por cuatro Sobre los Dorados De Chihuahua En los demás resultados Caballos Suábonos Como recta Y cinco millas Los Escarlatos De Olo Rojo Del México Vencen A los Pericos De Puebla Le vuelve a pegar A esta vez Al son de cuatro carreras Por dos Tecol le pega Seis carreras Por cinco En gran juego De pelota Allá En el Unitren Del equipo De los Tecolotes Guerreros De Oaxaca Le pega Al son de cuatro carreras Por tres Al Águerra de Velacruz Yucatán El equipo de los Melenudos Se levanta con el triunfo Al son de siete carreras Por uno Le pega Al equipo De los Bravos De León Campeche Cinco carreras Por uno Le gana Al equipo De los Olmecas De visita Durango También de visita Le pega Siete carreras Por cuatro A los Araperos De Saltillo El equipo Caliente Charro Sky En su regreso Seis carreras Por tres Le pega El equipo De los Rieleros De Aguascalientes Amigos nuestros Hasta aquí el video Nos vamos Con el cambio De velocidad No se te olvide Suscribirte Es totalmente gratis Puedes activar La campanita De notificaciones Para que te digan Todos los resultados Standing Es estadísticas Todo lo que quieras saber Referente a lo que es El maravilloso mundo Del Rey de los Deportes De la Liga Mexicana De Google Gracias por estar con nosotros Recuerda nosotros Seguimos Continuamos Estamos Rey ¡Suscríbete!